... Habitantes de la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Ixtaxoquitlán, se presentaron la mañana de este jueves en el Palacio Municipal para hablar con el alcalde Aquileo Herrera sobre la colocación de una antena de telefonía la cual quieren que se ponga en otro lado. Pues les trajimos ya el polígono de población para que ellos localicen el área propicia que a ellos les sea conveniente. Nosotros en ningún momento no estamos cerrando o como dicen, oponiendo a la tecnología. No, de ninguna manera. Sino que lo que queremos es eso, asegurar el bienestar, sobre todo la salud, que es tan importante para las futuras generaciones. Oye, pero el agente municipal está insistiendo, mencionan ustedes que tiene algún negocio. Sí, porque él es el interesado, es su domicilio, es su domicilio, él aceptó que fuera en su casa, ahora creo que el punto medular, la preocupación mayor, es el daño que ya le hicieron a su casa, porque incluso comenzaron a trabajar sin los permisos correspondientes. Cuando venimos por primera vez aquí, pues resultó que no habían cubierto los permisos. Ellos la fueron a suspender, la fueron a suspender, pero hay quienes aseguran que en la noche están trabajando. El alcalde Soquiteco, Aquilio Herrera, después de haber escuchado a las personas, señaló que en estos casos hay grupos que están de acuerdo y hay quienes no lo están, debido a la falta de información, por lo que buscarán un lugar a donde colocar la antena, ya que no se puede detener el desarrollo. Bueno, ahí hay un grupo que viene, que dice que tiene la mayoría que está de acuerdo, otro que no la tiene, entonces, vamos a esperar ahorita, vamos a buscar la mejor alternativa de solución, porque también estamos muy conscientes que no podemos detener el desarrollo, la tecnología, pero a lo mejor es cuestión de reubicar tantito, no pasa nada si se van 100 metros a un lado, 100 metros a otro lado, yo creo que eso es lo que muchas veces quieren ellos, una reubicación que les beneficie, que no perjudique, entonces en eso estamos, les di un tiempo también para que se vea técnicamente y que se busque la mejor alternativa, esos problemas suceden en todos lados, pero al final se resuelven, ¿por qué? porque es necesario todo ese tipo de desarrollo, entonces, a lo mejor aquí es reubicación, a lo mejor no en el terreno donde primero habían dicho, a lo mejor hay que moverla a otro lado, pero también ellos que den alternativas, ¿a dónde? y en eso se está ahorita trabajando, hasta en cualquier municipio yo creo que hay problemas al respecto, muchas veces por mala información, porque alguien ha dicho que porque generan cáncer y bueno, pues también nos pone a todos también en alarma, la realidad es que son cuestiones necesarias que se tienen que ir dando, si no, no tuviéramos señales adecuadas, como todo, hay que ir mediando, negociando, platicando, no hemos otorgado permiso en el caso de Buenavista, porque no los queremos otorgar a la ligera. Para Imagen de Incolfo, Oscar Reyes.